Y vais a dormir las dos juntas en la cama. Las dos solas. Pero es que te molesta mucho dormir una noche en el sofá. Que Lucía tiene una lesión en la espalda. Yo me puedo ir a dormir a casa de mi madre. Pero después de lo de las pintadas, a mi apartamento no quiero volver. Yo no lo veo tan grave. Unas garabatitos en la pared. Perdóname. Que no. Que tú duermes aquí hoy. Y si tanto le molesta que se vaya a dormir a casa de su amiguito Pedro. Así como tú el otro día, ¿no? Pues es lo que estoy pensando. Que como tú tienes la espalda perfectamente, que duermas tú en el sofá. Y Lucía y yo dormimos en la cama. Pero Javier, ¿cómo vais a dormir los dos juntos? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es lesbiana, ¿no? Mira, no me voy a dormir. No, yo también. Un momento, que vais a ir a dormir y ya. Tan pronto. Podemos ir a tomar algo, ¿no? Pero que es martes. ¿Qué pasa que sea martes? Tampoco que hay que estar encorsetado, dominado por la sociedad y salir solamente los viernes y los sábados. Esto ya lo decía hace mucho tiempo Marcuse. ¿Qué? Marcuse, que no, no, que pensaba. Para cambiar el mundo hay que salir entre semanas, hay que empezar por ahí. Venga. Mira, ¿te importa si paso al baño primero? No. O sea, ni caso. Yo soy de aquí un monigote. Ahora ponen una peli. Una muy chula. Justa venganza. Creo que no la he visto, ¿no? No la has visto. Pues está muy bien. Cuenta la historia de un tipo acífico, un hombre normal, que encontró a su mujer en la cama con otro. Los mató. Los reventó. Justa venganza. Está bien el título, ¿no? Y luego ponen un documental sobre O.J. Simpson. Ah, sí. La verdad es que hay que andarse con cuidadito con lo que hace uno en la vida, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¿Pero qué haces? El sofá ese es una mierda. Tengo la espalda rota, ¿eh? No puedo dormir. Y vosotras aquí en la cama de puta madre.